¿Debate en el Estado de México? Eso no es un debate, es un circo. Seis candidatos, hagan ustedes el reverendo, por favor. Miren, escuchar a la cara de Chango, Josefina, no tenía sentido, ¿no? Estar hablando ella de corrupción, cuando ella es la supercorrupta de los más de mil millones de pesos. Luego, pues, el Alfredito, ¿no? El Alfredito, hágame pa'e. Ni qué decirse, pobre. Ese pobre payaso ya no levanta, pero ni sabiendo ser más malabares, güey. No sirve. Me gustaba este Óscar González, me parece que es del PT. Tiene como 50 mil años de que él siempre es candidato para todo. Él es el único dueño del PT en el Estado de México. Y ahí estaba él señalando a los demás, hágame, por favor. Señor González, póngase a trabajar, aprenda a trabajar tantito. Tú también, Josefina, ya ni la chingas. Y tú, Junior, el Junior de Del Mazo. Miren, la única persona que sabe trabajar ahí es Delfina, la maestra Delfina. Se los recuerdo, se los recuerdo. Directora, maestra. Ella sí sabe chambear. Bueno, después estaba por ahí una vieja pedorrona, que es que independiente, que... Ya en el Estado de México ya sabíamos que se venía el asunto de que el PRI iba a querer impulsar a otros independientes. Y luego estaba el del PRD. Ay, mira, el del PRD. Mira, yo estuve a, qué será, 50 metros de donde fue su, donde fue seleccionado candidato aquí en la avenida Mazatlán, Durango, ¿no? En la Roma. Este, no manchen, güey. Sí, ese hombre, así como aventaron pirotecnia y espantaron a todos los perros que viven aquí. Es la manera en que él va a trabajar. No manchen, aquí todo el mundo estaba hasta la madre de ese día, de ese evento lleno de acarreados. Entonces, nadie te la compra, mijo. Entonces, de debate, pues no hay debates. Ojalá que hubiera debates en este país para que la verdad, para que la verdadera vida democrática la viéramos. Pero, pues, no lo hay. Lo que vimos fue puro ataque, puro golpeteo. La que salió más silesa, pues es Delfina. Estaba ahí la Josefina insistiendo de unos cheques. Estaba como drogada, ¿no? Porque no sacaba ahí y decía, ojalá que la gente que padeció esto tenga valor y venga. No, pues ojalá que también Superman venga o que mi abuelita se convierta en bicicleta y que reencarne, güey. Si tú vas a atacar a alguien, pues es porque tienes las contundentes pruebas de esas cosas. Pero decir, es que ella le quitaba dinero. Salgan y digan la verdad, por favor. Ay, cállate, ratera, de veras, no tienes madre. Ya cállate. Entonces, ya debate no hubo en el Estado de México. Y la verdad es que Delfina sigue haciendo muy bien su chamba. Va a ganar, a menos que Morena ahí no cubra las casillas. Y de pronto, este, no se cumple el objetivo del día de la elección. Pero realmente, pues la que salió mejor librada fue Delfina. Y la verdad es que los demás no sirven ni para hacer champú vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!